hola demonios que tal soy rov con barro y estamos aquí en otro pedazo de directo de montan blade warband de su versión nativa luego le daremos un poquito a lo que es al hispania 1200 y hombre danny que tal tío que tal vamos pues estamos aquí pues otra vez en montan blade warband versión nativa y pues espero que estéis todos en vuestra casita o si tenéis que trabajar como yo pues que os cuidéis mucho después de esta pues que estamos aquí todos en cuarentena y estamos ahí todos un poquillo pues bueno pues ya sabéis está la cosa un poco chunga pero bueno estamos aquí para eso ahora pues aprovechamos tiempo para nuestros jóvenes nuestras actividades y bueno saludos elías que tal bienvenido dio y bueno estamos aquí pues para para divertirnos para pasarlo bien y yo creo que ahora que estamos ahí en cuarentena pues para aprovechar para ver algo de streaming conocer canales nuevos y otra cosa como me descargo el montan blade muy fácil en sting vale tienes ahí la tienda y te lo puedes te lo puedes descargar y que no me pida claves ya no lo sé yo es que los tengo los juegos los juegos originales aprovecha lías cuando esté en oferta o por ejemplo este viernes seguramente vuelva a sortear otra clave de montan blade a ver si este viernes no tengo que trabajar por la tarde y seguramente regale otra clave de montan blade warband vale maya el viernes luego de todas maneras lo anunciaré en el disco twitter y todo eso igual regalo otra clave vale y lo dicho no está muy caro el juego yo creo que ahorrando un poquito un poquito podéis comprarlo de todas maneras tengo por aquí por ejemplo este es en insta gaming lo tienes lo tenéis más barato y si utilizáis el enlace que os he puesto ahí en el chat pues lo tenéis ahí baratito y la verdad que no ok y me podría tocar pues ya te ya lo ya lo pues oye pues él dice en las páginas por tres o cuatro euros lo que yo creo que es un precio bastante asequible y os lo podéis para pillar bastante barato este juego y es muy barato y yo creo que ahorráis un poquillo y sale rentable comprarlo y no estarlo buscando pirata que no funcionará ciertas cosas y todo eso y yo creo que así sí que o sea funciona todo podéis instalar todos los mods perfectamente y todo eso y yo creo que es un precio yo creo que es muy barato está barato que haga el precio y ya digo el viernes seguramente por lo sorte hay en directo en twitch así que atentos al disco y al twitter y lo veremos pues nada vamos a seguir donde lo habíamos dejado en el directo ostras pues no tengo gente hay que no tengo un chavo es verdad estamos más pobres que las ratas no me acordaba bueno pues nada iremos a matar piratas los míticos piratas balandrines no me acordaba que en el directo anterior que fue el especial que hicimos de bastantes horas que estuvimos un poco farmeando y al final perdí el mi ejército no sé si un par de veces y estábamos pues bueno por farmeando un poco y haciendo el directo y pues bueno pues para para hacer un poquillo pues de tiempo y hacerlo del sorteo y todas las mejoras que hemos hecho aquí al al canal y espero pues oye que que estéis contentos y felices y bueno pues para el viernes pues hacemos otro sorteo de otra clave de montan blade warband con la versión toda un momento piratitas por aquí que podemos reventar va vienen a por nosotros se creen estos que yo que sé que somos tontos o que van a flipar en colores seguirme vale perfecto vuelvo a repetir porque ya yo creo que lo he dicho en los comentarios bastantes y toda la gente me lo pregunta para posicionar vuestras tropas tenéis posicionado por ejemplo ahora tengo elegido a todos pulsáis el f1 le dejáis pulsado y os sale la banderola y luego pues con el ratón lo podéis mover por ejemplo ahora tengo a todos y ahora cojo y digo vale arqueros ya solucionados arqueros los pongo aquí y la infantería al otro lado como se seleccionan las distintas unidades con los números una infantería dos arqueros tres caballería y luego ya podéis elegir distintas tropas podéis poner este incluso distintos grupos ya sería añadir el 4 el 5 o el 6 lo que vosotros dispongáis ver y fácil ver y chachi luego por ejemplo al f2 voy a poner que se junten un poquito más f2 y f4 juntar más f1 son movimientos f4 formaciones f3 opciones de lanzamiento de combate a distancia yo creo que fácil sencillo y para toda la familia y ya está siempre me suele preguntar uno me acabo de comprar el juego por ejemplo me ha llegado hoy un comentario no y cómo y cómo se pone la bandera cómo posicionó mis tropas y es ya os digo súper fácil súper sencillo como lo mismo que el menú este de combate se hace con el botón de borrar vale esa flechita que tira hacia la izquierda que está arriba del enter vale la que utilices para borrar los míticos textos pues con esa sacáis ese digamos mini mapa de combate en donde os pone las unidades enemigas aliadas y de todo vale por si tenéis también esa duda o que alguno también me ha preguntado que cómo se saca muy fácil vale tenéis aquí le dais a borrar y tenéis ahí nosotros aliados enemigos y de todo por los que han muerto han herido y todo yo creo que súper fácil de súper guay saludos sebas que tal bienvenido dio espadachín mercenario contratar estos son muy caros pero bueno vamos a intentar a ver si así tenemos aquí algo de caballería el cazador nórdico no arquero nórdico no los arqueros nórdicos no son nada del otro mundo así que vamos a ir poco a poco pillando esto recluta nórdico yo creo que con esto vale no tenemos un chavo vamos a coger lo que viene siendo toda la rapiña paupérrima vale por lo dicho seguimos con la lo que es la rapiña paupérrima no es gran cosa pero bueno menos da una piedra la vamos a vender ahí por aquí bueno seguramente igual no no quieren entrar en combate conmigo jaja pues vamos arriba check y vamos a vender por lo menos todo lo que es esta esta rapiña que es nada no es es que es una mierda pero es que no tenemos un chavo tenemos que hacer un poco de economía de sobre de supervivencia porque no tenemos un chavo después de ese directillo tato loco hombre dragon que tal tío tú si quieres un máquina que están pegando a mis a mis campesinos que estáis flipando vale perfecto seguirme seguirme todos lo mismo de antes e infantería la vamos a poner un poco más adelante arqueros atrás y caballería aquí que no me toque mucho la moral y la infantería en órdenes de formación les vamos a decir que se vayan a juntando un poco ahí está perfecto muy bien incluso un poquillo más porque tenemos tenemos mucha mucha people ahí está un jarabe de acero volador ya me estáis tocando lo que viene siendo las narices vienen ahí behind the hill estáis atacando unos pobres campesinos estos piratas balandrines y os vais a enterar os voy a dar vamos jarabe de acero volador que es lo suyo lo que necesitáis y lo venís pidiendo a gritos es que nos espera a otra como mandado mandado un poquillo ahí ahora que me acuerdo tengo que mirar para pillarme unos unas botas mejores que me acuerdo que una vez me las robaron las otras que tenía que estaban de lujo y tengo unas que no me gustan mucho y bueno ya miraremos a ver si podemos conseguir alguna porque tampoco tenemos dinero casi ni para mantener mis unidades vale caballería que me sigan va a pedir que me sigan venga a venir ya que os pesa el culo que vais súper lentos en el momento que tal ahora cargar vamos allá vamos a darle un poquillo jarabe y así a la infantería les despegamos un poco de de potencia les quitamos hay un poquillo de carga o están aguantando ahí con la línea de escudos aunque la verdad a ver si yo supongo que seguramente en el banner roll hayan mejorado mucho las técnicas de de lo que es estrategia de formaciones de las tropas como podía ser como en el viking conquest que podéis hacer escudos podéis poner directamente las líneas aquí tenéis que estar de poquito en poquito formando las líneas y granjeros todo agradecidos todos a tope y bueno no vamos a acoger a nadie más vamos a acoger también otra guerra piña paupérrima y la vamos a ir vendiendo perfecto vamos allá al mercado mercado de bienes y vamos a ir vendiendo todo a tope rapidísimo bueno pues 218 hemos hecho ahora como estamos de pasta 300 900 y algo y 300 son de solo de mantenimiento lo que vamos a ir a esa la taberna vamos a ir a la taberna y vamos a a ver si hay alguna algún comisionista de rescates que veo que no pues vamos a reventar a más peña o aquí hay 36 aquí estos me darán buena buena tema patrullando por la tundra vais a reventar o son estos son bandidos de la tundra vale perfecto seguirme me gusta este terreno vamos a ponernos no me mola porque me gusta y no me gusta no porque ahí están muy no 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 me mola mucho bueno da igual por aquí los arqueros infantería la voy a intentar poner por aquí pero la voy a intentar juntar lo máximo posible f2 f4 f2 f4 f2 f4 cuatro veces vale y nuestra caballería la va a poner por aquí y luego la intentaré lanzar la iremos viendo lo que intentaré seguramente es moverla por donde viene el enemigo viene ahí behind the hill y lo que voy a hacer es por ejemplo mi caballería la voy a intentar ya voy a moverla y voy a intentar que utilicen ya y carguen ellos solos voy a hacerles que carguen ellos solos por el flanco izquierdo que vemos a ese le acaban de hacer otro ojo le han hecho un tercer ojo en toda la cabeza al pobre hombre ya tenemos a nuestra caballería y les vamos a mandar a cargar para desbaratar un poco lo que es la infantería el ataque de infantería frontal ahí está y así a nuestra a nuestra infantería la quitamos un poco presión que es más la voy a mandar cargar porque veo que la caballería mía se ha quedado un poco ahí a tontolina y por lo menos o cuánto arquero cuánto arquero me encanta como caen como caen son blandos como la mantequilla mirar 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 cogeja educativa para la saca a ver tú que vas a dónde vas primo a tomar por saco a la de cuarentena vámonos ahí tú también es que claro tío estos no están en cuarentena esta gente no está en cuarentena no están cerrada en su casa y me revientan ya que me revientan ostras me he puesto muy chulo y casi me revientan no te vienen cuando compras el cuando compras el juego te viene en inglés vale el juego el banner lore está en inglés diga el banner o el warband está en inglés pero es tan fácil como poner en google traducción en mountain blade warband traducción al español y te pondrá y seguramente un un enlace para el que para lo que es el foro de de héroe de caldaria y de héroe de caldaria es sí yo creo que sí bueno es que yo para el nombre es un desastre y ahí te vendrá la traducción que es simplemente un archivo de texto que tienes que modificar en la raíz del juego y ya está súper y si súper fácil y súper sencillo no tiene ninguna complicación hay que ser un master race de la informática para hacerlo o sea simplemente tenéis que cambiar ahí un archivo y ya está ya ya te digo es súper súper fácil y en el momento que lo veas está bien hombre qué pasado que de ahí tío qué tal bienvenido el flamante ganador vale de el antiguo concurso del anterior concurso de montanbel y warband y bueno para este viernes lo dicho para este viernes vamos a descansar un poco porque estoy un poco como que viene siendo reventado así que vamos a descansar y lo dicho ahí tenemos a del ganador de bueno nos están todos reventando todos los castillos yo paso ahora y estos bandidos no aprenden 27 seguirme 27 contra no 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 retirada no 27 contra 31 vale nos superan el número pero siempre no tengo ninguna a ya decía yo digo no tengo caballería yo pensaba que tenía que tenía algo de caballería o todas reventado vale vamos a intentar hacer también un bastante juntarlos bastante si se juntan a ver juntaros ya de una vez vale no sé un carajos de noche lo que tiene no se ve nada pero ahí lo tenemos no te han dado cuarentena no a mí no me han dado cuarentena yo a mí me toca a mí me toca currar tío es lo que hay me toca currar ya me gustaría estar un cerrado en casa y poder estremear grabar y hacer todo lo que quisiera pero me toca currar macho igual pues también el fin de semana pero bueno en la semana que viene estaré libre si ya no ser que pase algo raro la empresa y tenga que ir a trabajar y tenga que doblar turnos lo que sea y bueno pues estaré libre y pues espero poder estremear más hacer más vídeos hacer más cosas intentaremos pues estar ahí pues un poquillo ahí poquillo a poco bueno 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 ya vamos reventando un poquillo un poco tampoco quiero envalentonarme mucho porque estoy de vida bastante pillado vamos a pasarlos por allá a mi caballería y le vamos a dar a cargar que carguen un poquito bueno un poquito que cargue no que cargue un poquito no tengo más caballería estoy totalmente fino de tropas no tengo casi nada de tropas y bueno pues lo poco que tengo pues la verdad que no muy buen entrenado pero bueno yo por lo menos lo vamos intentando toma él le estamos dando cañita con el jarabe de acero volador ya lo sabéis va a la velocidad de la luz y revienta al que se encuentra por su camino este se esconde behind the flag pero no te preocupes que te reviento y mi infantería la voy a dar cargar porque estos ya están son mucho arqueros hay muchos lanzadores y tampoco es plan de que se queden ahí esperando que nos revienten con las flechas perfecto este de cuarentena venga ahí ya está perfecto ahí está se le hemos cortado el cuellito a este pues coleja de educativa la primera del día perfecta te vas con la lección a casa no tienes que salir de casa cuando hay cuarentena vale perfecto vamos a ir reventando al personal cuidado que te revienta pelirrojo ya está hemos perdido alguna tropa hemos quedado un poco reventados pero bueno o más rapiña y pues bueno siempre nos viene bien ahora que estamos bastante pelados de pasta nos viene bastante bien vale perfecto vamos allá grupo bueno ostras 2040 hemos hecho en un rato hemos hecho pasta para que veáis por si os pasa y estáis igual también con el reino del norte os venís aquí un poco tenéis a los piratas a los nómadas también de la tundra y bueno pues con ellos podéis sacar algo de dinerito vamos a vender a otro comerciante que al otro lo hemos llenado de roña y ya no tenía más sitio para venderle muy bien y vamos a esperar aquí un ratito aunque sean 11 denares porque si no en el momento que salgamos van a venir todos a reventarnos como vamos de saldo saldo negativo menos 2300 vamos a tener que empezar a joder nos hemos quedado con 137 vamos a tener que empezar a organizar un poco el tema de los impuestos no quiero llevarme tú dani tú dani a picar granito ostras pendrín 27 contra 89 no los no los hacemos ni de coña retroceder y tal vamos a dejar tropas detrás y ya está y escapar porque es que ahí se nos han juntao piratas bandidos de la tundra y demás un calaña dimonia a tope mira 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 ese me pilla me pilla me pilla no no me pilla me pillaron otros 20 contra 63 vamos a dejar más tropas atrás está la cosa chunga luego cuando eres una tropa ahí tienes bien de tropas y tal luego no nadie quiere pegarte a ver veamos 6 26 19 vale quieto ahora ahora que así queréis luchar me perrillas seguirme necesitamos contenido contenido mientras pico está dani a tope farmeando puedes ayudarme con una ballesta sólo necesita 100 virotes ostras madre mía como estáis en el farmeo de verdad de life is feudal estáis ahí a tope venga gente que queda menos para el banner lore ya lo tengo precomprado espero que lo estéis ya lo tengáis precomprado y estéis ahí a tope estoy mirando está todo bien todo guay perfecto perfecto va todo fetén como debería de ir la verdad que la nueva configuración está vamos está de lujo está de lujo de rendimiento de todo de vista de imagen va la verdad precomprado está entre la gente para jugar competitivo al banner lore vamos a hacer un gran team a ver si podemos meternos ahí hay en cooperativo y hacer ahí un poco de competitivo estaría bastante guay estaría bastante guay ya veremos a ver y yo creo que nos podría quedar una serie y unas guías y todo bastante bastante chulas así que nos pondremos nos pondremos en el momento que tengamos el banner roll nos pondremos a ello le daremos lo que viene siendo cañita vale mi caballería voy a mandar cargar mi infantería voy a mandarla también cargar y yo también pues repartiré lo que viene siendo jarabe de acero de toda la life estos tienen alguna armadura tienen guapa estos tíos gastan gastan bien gastan bien tienen perras estos piratas balandrines adiós colleja educativa vamos ahí es que yo tengo unas tropas exceptuando alguna espada contratada algún mercenario y tal lo demás son tropas bastante malotas son bastante malas vale perfecto aguantamos el tirón de las oasis ese no sé cuál es no lo he visto luego lo miro el juego las oasis tal maneras cuando tanto tiene compré la lo que es el nuevo dlc del del great jack keeper todavía no lo he jugado me gustaría jugarlo así un día de estos me pongo también para jugarlo vale estos también queréis que os reviente vamos está esta partida está siendo de combates a tope intentar recuperar dinero intentar subir nivel y se tiene pintaza vale pues yo lo miraré las oasis al día 26 a qué precios que money el precio es muy importante que está la economía vamos está ahí parada 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 vale ahí está perfecto ahí vamos poquito a poco mira cómo va el acero jarabe de acero volador va perfecto ahí muy bien alguno siempre alguna cae si tiráis ahí a bulto más o menos si bien además que vienen todo como 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 gacelas vienen aquí todo locos alguno acabaréis dando y estos son siempre puntos de de daño que vais generando y que vais reventando un poco toma ahí ooooh jetzota primera hora de la tarde maravilloso maravilloso ese también la han dado con un hacha en todo lo que viene siendo entre ceja y ceja venga caballería a cargar no la tenía bien posicionada pero me da igual vamos a ir atacando yo también este estos vienen mirarlos vienen como como locos vamos a hacerle un poco de esquiva para intentar evitar daños cuidado con las lanzas cuidado con las lanzas que nos que nos pueden reventar nos pueden hacer bastante pupita vamos a intentar quitarles un poco de presión a nuestra infantería ahí tenemos a nuestro caballero tirando ahí muy bien y ahora vamos a mandar a nuestra infantería que cargue vamos ahí a tope pues lo dicho el viernes otro sorteo de montan blade warband para el que quiera pues ya lo pondré que el viernes si no hay ningún cambio pues haremos otro sorteo de otra clave de montan blade warband después del otro día que tuvo bastante éxito pues hoy le daremos también ahí cañeta vale muy bien perfecto como estás con los sorteitos tío es un poquillo ahí un poco de aliciente a ver a ver qué tal y a ver si la la peña le mola y quiere ahí venirse ahí a tope o milicia más y más caballería me gusta me gusta me gusta vale no tenemos mucha pasta bueno cogeremos ya os he dicho toda la rapiña que podamos y le haremos ahí es que no me mola mucho acercarme arriba check a ver sin cura no encontramos mucha peña muchos combates porque si no nos revientan porque no creáis que vamos nosotros muy sobrados de tema vamos a ir vendiendo poquillo a poco sacando perras sacando dinerito vale ahí está bueno 700 y algo no está mal el problema que veo yo es que estamos en saldo negativo con la pila de propiedades y todo que tenemos estamos en saldo negativo y tampoco quiero ir hostigando a la lo que es a nuestros pueblos y tal para que me paguen los impuestos no quiero tampoco estar tocando mucho la moral siendo asaltado me acerco a ver quién es me acerco a ver quién es si hay mucha si hay mucha peña me doy la vuelta venga que se hace de noche quieto cuántos son 59 no paso del tema lo siento mucho por esos pobres aldeanos vais a arder en el fuego del infierno demonio pero bueno es lo que hay vale 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 vamos a ver si es que tengo claro sí pero es que no quiero gastarme el dinero que luego salgo salgo con saldo negativo a ver quién viene por aquí mucha peña no me mola así los estos si vamos a ver si con estos tenéis 24 contra 22 estamos en inferioridad numérica pero yo creo que tenemos tropas buenas tenemos algo de caballería que también contra estos pues está viene bien que son todos a infantería esos tantos a pie y los podemos reventar un poquillo vale caballería la vamos a ir moviendo un poquillo vamos a intentar les pillar además tengo bastante nos tengo cuatro tíos cuatro paisanos perfecto a nuestra esta órdenes de formación juntarles más vale y tenemos allí a nuestra caballería vale que la vamos a empezar a lanzar vamos a lanzar a nuestra caballería y a la carga que veo que los 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 arqueros les han echado el ojo les han echado el ojímetro y les quieren hacer tras tras por detrás vale otra otra que se puede hacer también es podéis cargar y ahora cogéis y la retiráis retiráis la caballería volvéis a retirarla y volvéis a lanzar utilizando todo lo que es todo el buffo de la velocidad cuando van corriendo pues al momento de chocar tiene un bonus de velocidad y hacen más daño y lo que hacéis es la vais retirando y las volvéis a cargar y así vamos utilizando ese buffo de velocidad y ahora es ahí está por ejemplo bonificación por velocidad menos 2 por ciento porque no le he ido a toda velocidad pero cuando vais rápido más daño hacéis y es una forma también de ir soltando oleadas bueno si los si no son muy malos mi caballería pues se aguantan un poco más pues haría un poquillo más de daño pero bueno en lo que tiene estamos un poco lo que viene siendo unas tropas bastante bastante flojitas bastante pero bueno la cuestión es ir sacando dinero ir ganando batallas y a ver si ahora pues por lo menos consigo mejorar voy a intentar mejorar a alguien porque si no veo que vamos a estar un poco un poco en la mierda y tampoco es plan espadachín mercenario jinete mercenario vamos a coger jinetes mercenarios mejor yo creo que nos van a venir bien 21 21 están dando cañita mira ostras pedrín que ahí vienen 40 pero desde cuando hay tanta peña por aquí tío tanto enemigo 40 hace mucho que no patrulla aquí el personal para reventarlos vamos poco a poco vale ir al mercado me hacen una emboscada y no tengo para esconderme sí vale vamos a hacer la técnica de la me meto en la esquina como un sinvergüenza y a he shot in the street he shot in the street otro hay he shot in the street y vamos a sacar el escudito ahora te echas para atrás que te doy como que valiente no y luego han de sacar la espada del escudo ha dicho me parece que no es tan buena idea ahora que ven me encontré un martillo pilón al adiós me han hecho una emboscada pero esto es bueno porque ahora me darán pasta no mucho bueno 200 denares no bad vale quiero aquí al mercado y quiero vender toda la rapiña paupérrima 600 como vamos 800 no está mal 900 pavos vale salimos lo que vamos a hacer es no tenemos nadie para mejorar intentar reclutar algo más porque hemos perdido bastantes tropas en el transcurso de estas pequeñas batallitas y vamos a ir mejorando a tope reclutamos vale estamos siempre igual desinformar no nada bueno que van a hacer una comida una por ahí vale pues ahora la verdad que no estoy para comilonas ahora estoy para mejorar un poquillo mis tropas mejorar un poco mi hueste y ganar algo de pasta me emocioné aquel día intentando asaltar ahí y bueno es lo que hay nada no quiere nadie unirse a mi grupo porque dice mira dios y nos unimos a tu grupo vamos a caer reventados no pasa nada vale sólo uno vamos aquí en rubar a ver si alguno más administrar la aldea esta aldea es nuestra se apuesta si ganas perrita si es verdad el usal venga va vamos a ir a un torneo vamos a apostar y a ver si ganamos algo de dinerito que no no nos vendría mal lo único a ver si llegamos para el torneo tienes razón además tenemos que subir un poco de renombre tenemos que subir un poco también de esto de de para gobernar un poco tenemos que subir también eso que lo expliqué en el directivo especial contra 87 anda hombre tío de verdad luego cuando quieres quieres reventar los pasantios echando saco rene no quiere por nada vamos a ver si hay torneo aquí espero que sí unirse al banquete mira el banquete mirar qué banquete sabes o sea hola hola qué tal sólo aquí hay un paisano harris este debe ser nuevo ha venido el nuevo porque no le conozco de nada vale luego otra cosa que no sé si fue el otro día sebas me parece que me preguntó cómo se podía mejorar también el renombre y todo eso haciendo banquetes tú también en lo que es en la en tu castillo en el castillo donde digamos tengamos tu capital puedes hacer banquetes y ahí en los banquetes también ganar vale estos eran 39 voy a intentar cargarlos me voy a cargar seguirme vamos a ver espero y si pasamos nosotros el río y hacemos que pasen ellos a ver hay no aquí se me acaba el mapa vamos a intentar que pasen ellos al río vamos para acá ven para acá chicuelos os vais a tener que mojar un poco los pieses pero nos vendremos para acá vamos a hacer que ellos vengan hacia nosotros al río porque ellos les costará más moverse y así pues nosotros aprovechamos la jugada y les vamos lanzando un poquillo de jarabe de acero volador que ya veis que alguno alguno dais alguno dais además no sé el arco como es tan rápido me mola eso sí se te acaban las flechas como te pongas como un loco acaba la flecha rápido pero bueno me gusta más que lo que es el la ballesta porque tardas es eso sí tienes una puntería del copón encima si empiezas el juego tienes muchísima puntería que con el arco no la tienes mirad está en el río vamos a aprovechar para cargarles ya y les vamos a dar cañita alguno está saliendo ya y vamos a aprovechar para darles vamos a aprovechar para darles y yo también pues mirar se le cortó a la mano hasta la cabecita a mojarse el culo efectivamente aquí a mojarse el culo aquí que crees que las batallas aquí de montamblade son fáciles no toca también tío reventar toca reventar perfecto vale pim pam pim pam ahí está perfecto saludos serguei que tal tío que tal máquina por si no tienes el juego serguei o era para tu hermano el viernes este viernes vuelvo a soltear vuelvo a soltear el coronavirus chino chotear vuelvo a sortear una clave de montamblade warband full collection este viernes vale pues si te interesa el viernes también sobre las 6 o así pues la verdad la pondré y espero pues que te la puedas llevar y así pues se la das a tu hermano que me parece que estaba tu hermano interesado en el juego y no lo tenía y así bueno todos felices contentos y amorosos ganáis 599 lo que pasa es que estamos bastante en lo que viene siendo en la caca de tropas necesitamos reclutar más que pasa que nos están dando lo que viene siendo por todos lados tengo 17 vale 17 solo están reventando tío pero bien reventado 40 guachaval pero de dónde sacan esta gente tantos tío que tantos bandidos hay o sea no entiendo tío cómo puede ser que yo cuando soy muchas tropas y a veces quiero reventar un poquillo de de people no tengo people para reventar y luego resulta que que luego vienen y cuando eres poca gente vienen por todos lados otro sorteo madre cómo cómo estás sorteando tanto pues bueno uno dice venga ya que la gente está en cuarentena y tal pues bueno para que tenga así la gente algo para pasar el rato también no yo creo que es una buena forma unos jueguillos para para que la gente pues bueno pase el rato yo creo que es buena buena idea yo creo que sí para que la gente pues pase el rato y si están pues hoy aburridillos y tal pues otro sorteo y luego también lo que viene siendo mira esta aldea es mía no lo sabía y luego lo que viene siendo también pues pues eso pues para dar un poco de emoción ahí el directillo y tal siempre está bien vale vamos a ver me quieren aquí reventar 37 contra 40 vale seguirme estamos en una posición yo creo que bastante privilegiada vamos a intentar ponernos aquí encima de esta pedazo bua chaval aquí a uno se le pone el culete todo duro de ejercicio vamos a poner a mí lo que viene ahí me han dado en el culete el caballo vamos a ponerlos ahí a mi caballería no sé cómo poderla utilizar aquí de una forma efectiva se puede lanzar contra o sea bajando colina también es una buena forma porque bajan los caballos de la colina pero a todo a todo meter es que estos bandidos del bosque tienen muchísima arquería y me toca un poco bastante las narices son un poco pues toca narices vale voy a mandar a cargar ya mi caballería vale se han tirado como han querido pero bueno tengo alguna alguna tropa de caballería tengo buena vale y ahora por ejemplo las vuelvo a poner aquí no quiero perderlas pero no tengo mucha caballería y necesitamos todas las tropas sobre todo de caballería que son caras y son chungas de entrenar dejarlas ahí un poco para ir lanzando lo que es viene siendo poco de cargas y ya pues por lo menos yo ir metiendo vale vamos a darles otra vez cargamos estos parecen tontos tío se haya perdido su caballo tío por lo que cuestan a cortar cabezas tío esto es así vamos ahí venga mi infantería que cargue es que esto los bandidos del bosque son muy de dados ya os digo a la arquería y tocan muchísimo la moral como no tenga encima no tengo nada de arquería ahora por eso hay que tener un poco ¡eh! un momento un host gracias Kelvin por ese pedazo de host bienvenido a todos los que vengan de parte del Kelvin y estamos aquí con el jarabe de acero que ya os digo como siempre que os cura del coronavirus os revienta casi el 100% de las veces revienta pero bueno es así es lo que toca vale perfecto no estamos acá estamos para allá vale venga va espero no hayamos perdido mucho saludos Lianla ¿qué tal? ¿aprende retirada? no nunca jamás estoy esperando ahora sí a darle para esto caza hombres vamos a contratarlos porque no tengo mucha gente ahora yo creo que cualquier tropa nos puede venir bastante bien y rapiña paupérrima vale no voy a pillar más que luego me lleno de mierda y luego no tengo vamos a subirnos por aquí para el norte y vamos a ir reclutando más gente por los pueblos ya está ¿y qué tal? ¿qué tal Kelvin? ¿qué tal Lianla? ¿qué tal estáis? ¿qué tal os va la cuarentena? a los que no tengo dinero suficiente ¿cómo que no tengo dinero suficiente? ah vale ¿qué ha habido ahora? joder batalla desertores caza hombres coña ah vale aquí no me voy a poder involucrar que os den por saco pues no tengo bueno podemos 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 vender la rapiña que esa sí la tenemos nos hemos quedado sin un chavo tío ir al mercado mercado de bienes y vendemos esto que no nos van a dar una mierda 407 bueno algo nos da no mucho pero bueno bien muy bien tío ya sé que tienes que esta tarde esta noche trabajar Kelvin que te vaya bien y bueno que te sea leve como se suele decir ahí 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 luego jugaré al este al al team fighting tactics este a ver ¿qué tal va? bueno por echar una partida y luego igual mañana pues igual algún por hacer algo hacer un un momento estos me atacan no me atacan ah que son cazahombres vale esto no pasa nada a ver si por lo menos mañana puedo hacer un directo y también puede ser puede que tengas el lakan sobre el marco espérate que puede ser del ring wall pues mira un día podíamos hacer verdad podíamos hacer un día directillo del ring wall vale puede ser que tenga joder macho de verdad este maldito juego que no lo puedo poner en ventana es un grigai ahora sí hola ahora sí gracias que el 20 que haría yo sin ti tío que me pareció más grueso efectivamente es más grueso ya está ahí está ahora sí lo tenemos para acabando un directivo ring wall pues un día podríamos mirar han sacado un nuevo DLC pero no lo tengo comprado ya ya miraremos pero sí que podían la podría hacer un día directivo ring wall empezar una partidilla que hace muchísimo que no juego y la verdad que me molaría echarle una partida que hace bastante que no juego ostras pedrín que viene aquí que vienen los indios que vienen los indios que vienen los indios vale perfecto reclutamos más voluntarios 10 más 42 de 104 fíjate y no tengo pasta es que presupuestos quieto presupuestos vale sí sí jaja jiji pero luego mirar perdidas por el crédito tal 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 menos 18 mil luego serían luego los ingresos pero no tengo muchos salario del grupo salario de tiro de beluca es que tengo muchísimas muchísimas propiedades y luego me estoy dando cuenta que mis ingresos no están siendo mira ni cerveza tío solo 100 tío vaya caca mira de curtidor 150 fábricas tarifas de berchek rentas de berchek ya veremos porque mis impuestos no están siendo no están siendo bien administrados bien reclutados recaudados reclutados recaudados tengo ahí la lengua que hace me vale vamos a ver si intentamos reventar alguno aquí vienen unos cuantos a darme caña 99 contra 41 no voy a dejar tropas no voy a ser cobarde vamos a intentar darles caña vamos a montar frente vale caballera 9 arqueros 10 infantería 22 vamos a intentar subir la colina a ver vamos a ponernos por aquí vamos a poner aquí a mi arquería mi infantería por aquí ya vienen por allá que vienen que vienen que vienen los indios que vienen los indios apaches del mountain blade warband vámonos ahí que queremos el banner lore estamos ansiosos lo tengo ya precomprado espero que vosotros también y podamos jugar juntos en armonía y cariños vamos a mandar cargar ya mi caballería mierda para vosotros vamos a reventar a todos los que podamos si doy alguno vamos ahí vamos ahí vamos a dar por lo menos ahí están están teniendo total focus voy a decirle a mi caballería que se venga seguirme venga seguirme seguirme vamos a lanzarles ahora otra carga seguirme venir venir os veo os veo os veo muy bien muy bien y vamos a dar a cargar cargar ahora y ahora que están despreocupados voy a dar a cargar también a mi infantería mira uno ya ha perdido ahí el caballo la han matado la han matado y el caballo la mató pues no el caballo no le mató algo de jarabe de acero por ahí ahí está mis arqueros se están dando buena cuenta también mi caballo también para hacer croquetas y nos toca pues un poquito a pie a pata como toda la vida lo dicho Liela que no sé si lo sabes para este viernes volveré a sortear otra clave de Mountain Blade Warband full collection con todas las cositas torricas todos sesis el viernes vuelvo a hacer otro regalito otro sorteito espero que te te interesa si te interesa pues oye siempre está bien ahí un sorteillo ahí está otro a tomar por saco mira 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 vais a morir por estúpidos mira me puedo coger ese caballo ahora eh ven caballo os huyen tío que no huelo tan mal estoy lleno de sangre pero no huelo tan mal alguno espérate en toda la chota que te voy a dar no te muevas tío no te muevas toma en toda la cabeza que pasa mi infantería mi arquería no da ok tío venga moveros vale perfecto vamos ahí au au me han dado un tol costado joder tengo el costado izquierdo reventado mirar 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 vale perfecto muy bien ven aquí vamos ahí choque ahí de metales de metal uff muchísimos ah y estoy solo estoy más solo que la una estoy solito wow como tengo el escudo mirar parezco un puerco spin el escudo fue a la mierda el escudo fue a otro mundo mejor en donde no le daban flechazos y a mi si en toda la cara en toda la face me aprisionan fui aprisionado no hemos sido aprisionados hemos sido adiós me he sido liberado no liberado no he sido escapado bueno volvemos a la misma moral excelente claro soy yo solo es que tío todavía lo que me cuesta mierda no tío no no F en el chat F en el chat me han quitado me han quitado mi pedazo no mi casco de los cuernacos me encantaba me han quitado el escudo me han quitado la pechera tío me han quitado todo me han quitado mi casco de los cuernacos mi pechera me dieron pero bien y luego mi escudo tío tío y 198 de henares de en la cartera tío y ahora bandido ¿sabes? 49 F en el chat chavales bueno es lo que tiene mountain blade lo que es mountain blade te lo quita y yo creo que vamos a dejar hasta aquí ¿vale? el el directillo de hoy de este juego ¿vale? del banner lo que es el warband lo vamos a dejar aquí y ahora nos pondremos con el hispania medio 200 así que esto para los que me veis si estáis viendo este capítulo de youtube espero que os haya gustado os haya emocionado y os haya llenado el corazón sobre todo os haya llenado ahí las casas ahora que estáis todos ahí en casita reclutados y en cuarentena y espero que estéis todos bien espero que os estéis cuidando y estéis pasando el rato como buenamente se pueda así que nada demonios ser buenos nos vemos en la próxima y lo dicho por las tardes estoy en twitch abajo tenéis el enlace así que nada demonios ser buenos hasta pronto